El bono de este año con importantísimos premios. Mi función es venderla a la rifa, yo no quiero pedir colaboración, yo quiero que compren la rifa para tratar de ganar. Como hizo el amigo Rubén, que tiene ese hermoso auto cero kilómetro que se entregó a mediados de enero, que actualmente disfruta con su familia. Los premios son casi un millón y medio de pesos en premios. Hoy respetamos el precio del año pasado, no tuvo incremento el bono. Sabemos que la situación está un poquito difícil, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un esfuerzo, no lo vamos a aumentar, pero queremos vender los 5.000 bonos que salen a la calle. Hoy somos unos cuantos acá, entonces les pido que actuemos como multiplicadores, salgamos a la calle, digamos que necesitamos y que queremos los bomberos vender todas las rifas. Generalmente vienen al cuartel cuando tuvieron un problema, buscar un informe y nosotros queremos que con la rifa vengan con una cara de alegría a retirar su premio. Nos ayuda, colabora, gana y se da un gusto, lo disfruta. Entonces le voy a entregar después al que está interesado la lista de premios de este año, tenemos sorteos mensuales por más de 103.000 pesos todos los meses, sorteos extraordinarios con dos autos cero kilómetros, un total de 1.389.000 pesos. Está para aprovecharla y de esa manera nos ayudan, por ejemplo, a carrozar el camión, a terminar la institución, a palear todos los gastos que nos hacen falta día a día. Le voy a pasar la palabra al Intendente y no me queda más que agradecer su presencia y pedirles que compren la rifa y se ganen los premios. Intendente Municipal, al Doctor Juan Ignacio Usterros. Bueno, muy buenas noches. Como siempre, estar acá es una alegría muy grande. Los bomberos voluntarios son una de las instituciones más valoradas, reconocidas y queridas, año tras año, se evoluciona, se avanza, el cuartel está cada vez mejor. Si bien este es un cero kilómetro, lo tienen en perfectas condiciones. Yo solamente lo que quiero decir, abonando un poco a lo que se viene planteando, es la necesidad de que toda la comunidad contribuya con los bomberos. Lo que se aporta en concepto de tasas es poco para las necesidades. Hoy vemos un camión que costó más de un millón de pesos, el día de mañana, o sea, literalmente el día de mañana, hay que empezar a generar los fondos para carrozarlos. Estamos proyectando más de un millón de pesos. Y así, un solo ejemplo. Después, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento, con todo el trabajo. Es decir, se necesitan muchos recursos económicos. Lo más importante está, que es el recurso humano. Y es lo que todo el pueblo de Mercedes valora, quiere y respeta. Entonces, exhortar a todos a hacer campaña para comprar, porque con lo de la tasa, como decía, no alcanza. Seguramente es muy bueno esto que el Estado en los distintos niveles colabore y trabaje en conjunto por esta institución tan necesaria. Así que, bueno, este año vamos a comprometernos todos a poder carrollarlo y a poder hacer lo que bomberos voluntarios de nuestra ciudad necesiten. Así que, felicitaciones por todo el trabajo. También decir algo que vamos a sacar con más intensidad la semana que viene, es que estamos en una época con mucho calor, hay alerta naranja. Y, bueno, está pasando que hay bastante situación de geografía, que hay poco viento, pero hace mucho calor, hay mucha sequía, altas temperaturas. Y, bueno, uno ve como todos los días tienen que trabajar mucho más por cuestiones que, si tomamos conciencia todos, también lo evitamos. Entonces, aportar más a los bomberos y a colaborar generando conciencia y haciendo las cosas con responsabilidad. Y a todos ustedes, felicitaciones porque llevan con gran dignidad y responsabilidad este cuartel que crece año tras año. Muchas gracias.